muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo magnífico aporte informático obviamente este aporte es vía web quiero destacar que sin duda te has preguntado cómo crear un logotipo cómo crear un logo de una forma fácil y sencilla pero que sea a la vez profesional si hay veces que esto se vuelve algo complicado con varios programas y el día de hoy te traigo un sitio web justamente se encarga de realizar esto de manera totalmente rápida totalmente sencilla y vamos a irnos ya el grano es de sin evo crea tu logotipo tal cual logos profesionales totalmente rápidos y sencillos hay que sacar que tiene más de 10.000 plantillas diseñadas profesionalmente millones de iconos y más de 100 fuentes elegantes prácticamente estaremos observando lo más fiable es poder crear una cuenta una versión free te permite crear pues hay un número obviamente limitado ahí desde prácticamente diseños de logotipos tiene funciones totalmente personalizables guardas el logotipo en alta calidad y van bueno obviamente también el sitio web es totalmente multiplataforma por cuestiones obviamente de que tiene varios idiomas también y bueno hay que sacar lo que es muy fácil y muy sencillo y quiero destacar antes de que pudiese decirte que no te puede interesar esto obviamente tiene demasiados logotipos de diversas categorías y quiero destacar que claro que si tiene una versión pro lo que es el sitio web una membresía como tal donde puedes hacer uso de directamente esto de poder modificar cualquiera de los logos y quiero sacar algo que voy a estar sorteando cinco licencias cinco códigos activables para que puedas hacer uso de poder modificar cualquiera de los logotipos en cualquiera de sus categorías pues está sorteando cinco licencias directamente post de twitter el enlace va a estar abajo en la descripción los cinco primeros comentarios ahí le voy a estar pues ahí mandando básicamente eso que es el código activable para que pueda hacer uso de cualquier logotipo que te guste vamos a imaginarnos por ejemplo este vamos a personalizar lo directamente quiero que observes cómo es que va a funcionar todo esto así es que hay que destacar como dicho tiene una suscripción pero pues a sorteando cinco licencias todo esto vía twitter el enlace los primeros comentarios los primeros cinco voy a estar mandándoselo aquí prácticamente las fuentes son directamente ahí las puedes obviamente basar en cualquiera de las que tú quieras a mí por ejemplo voy a obviamente voy a por ejemplo a personalizar esta yo simplemente le puedo dar clic ahí puedo observar que si le doy imaginemos ahí vamos a observar que yo por ejemplo quiero colocarle así tal cual mira quiero colocarle de esta manera y el logotipo me gusta se ve bien puedo yo basarme quiero quitarle por ejemplo el toro o no o sea puedo agrandar lo puedo realizar cualquiera de las modificaciones que a mí me plazcan acá puedo añadirle más opciones acá vínculos directamente acá algunos iconos se pueden agrupar perfectamente o sea tiene prácticamente cualquiera de las opciones para que se acoplen perfectamente pero ya tal cual he agregado de esta manera para que no se hiciera demasiado pues tardado y déjame decirte que tienes una forma rápida de poder para visualizarlo mira como lo tienes por ejemplo en tarjetas de presentación en documentos porque obviamente no se centra únicamente en que haga su logotipo para youtube sino que a ver prácticamente una marca para directamente un documento llámese que lo quieres para tarjetas de presentación lo puedes guardar tal cual de esta manera guarda tu cambio obviamente tienes tu cuenta y guardas los cambios y le puedes dar directamente en descargar como he dicho prácticamente tiene planes planes plus que por ejemplo es una sola vez o por ejemplo un plan básico que prácticamente te incluye ahí el png transparente opciones prácticamente de vectores prácticamente cualquiera de los que puedas elegir así es que puedes realizar cualquiera de ellos simplemente por ejemplo eliges uno pero como te destacado te voy a estar dejando y voy a estar compartiendo todo esto vía twitter el enlace del post va a estar abajo ahí en la descripción primero cinco comentarios que va directamente ya sin más los cinco códigos así es que debes darte prisa y directamente le voy a dar aquí en que tengo un cupón aquí de esta manera aplicó lo que es el cupón aplicó lo que es el cupón le doy aquí en canjear aquí lo tengo el canjeo totalmente válido le doy acá clic en descargar ahora y mira ya lo tengo de una manera rápida así es que ya simplemente ahí lo tendría podría observar que se está preparando el diseño el logotipo así es que mira acá lo tengo sin duda me parece sensacional acá lo tengo los que son las fuentes el vector por ejemplo lo tendría acá en formato pdf imaginemos acá claro que se ve sensacional tengo el formato directamente acá también acá por ejemplo el punto sbg aquí en este formato así es que pues ahí lo estaría observando si uno me parece magnífico que aprobó también lo que son las fuentes que me hacen falta por ejemplo también acá los bocetos del logo prácticamente te envían todo acá por ejemplo si tú lo quisieses en png pues también te lo envían ahí en este formato aunque no le quitamos lo que es el fondo de esta parte es que prácticamente no habría demasiado de sacar como te he destacado tiene demasiadas plantillas que las puedes elegir puedes seleccionar puedes realizar tu logo de una manera totalmente fiable con cualquiera de las categorías es que no solamente te estancas con la que yo te mostré puede ser desde por ejemplo moda y belleza llámese comida y bebida acá por ejemplo llámese que necesitas un logo profesional para tu compañía pues también lo puedes realizar política pues mira también cualquiera de ellos y bueno estilos de vida medicina también por ejemplo así es que vale muchísimo la pena lo que es este sitio web de sin evo que prácticamente es la creación de logos de una manera totalmente profesional de una manera totalmente rápida y totalmente fiable desde cualquier tipo así es que no te estancas con cualquiera de ellos porque puede realizar cualquier logotipo en cuestión de segundos y te envían prácticamente todos los vectores como ya esté destacado prácticamente también todo esto bien ahí por ejemplo a descomprimir para que observes qué es lo que te envían así es que observamos que como he dicho fuentes acá algunas opciones de en gráficos acá el original por ejemplo también y el vector si lo quiero utilizar con cores y lo quiero utilizar con photoshop pues también te lo estarán enviando así es que ya lo sabes debe estar dejado todos los enlaces abajo ahí en la descripción es muy fácil y muy sencillo poder personalizarlo poder guardarlos y nada recuerda que voy a estar sorteando cinco licencias cinco códigos abajo el enlace del post en la descripción finalmente hasta aquí me despido fuera como siempre suscribirte a este canal nos veremos hasta la próxima más artutos fuera peace out